Por lo visto les gusta mucho los acertijos de quién es el asesino, pero qué te parecería un test en el que se te preguntara quién es un asesino, aunque la pregunta es muy sencilla, este test revelará qué tan prejuicioso eres al decir quién es un asesino por su aspecto físico. Si estás listo, comencemos. En la siguiente imagen, ¿Quién es el asesino? No olvides comentarme tu respuesta y al final decirme si este test reveló tu personalidad. ¿Listo para elegir? Si ya elegiste, veamos qué dice este test sobre ti. En caso de que hayas elegido al primer hombre, denota que tienes una personalidad optimista, es decir, animada, bollante y despreocupada. A estas personas les encanta la aventura y tienen una alta tolerancia al riesgo. Por lo general, son muy pobres a la hora de tolerar el aburrimiento e irán en busca de variedad y el entretenimiento. Sus antojos constantemente pueden llevar a comer en exceso y conducir a problemas de peso. Sus habilidades naturales también les servirán en trabajos relacionados con el marketing, viajar, moda, cocina o los deportes. El hombre número 2 se corresponde con la personalidad flemática, es decir, alguien que busca la armonía interpersonal y las relaciones cercanas. Los individuos flemáticos son parejas muy fieles y unos padres amorosos. Conservan sus relaciones con los viejos amigos, miembros distantes de la familia y vecinos. Las personas con temperamento flemático tienden a evitar conflictos y siempre tratan de mediar entre otros para restaurar la paz y la armonía. Las carreras ideales para estas personas están relacionadas con la enfermería, enseñanza, psicología o servicio social. Si has elegido al tercer hombre, significa que tu personalidad es colérica, es decir, alguien orientado a sus objetivos, inteligente, analítico y lógico, extremadamente prácticos y directos. Pero no necesariamente son buenos compañeros, no les gusta la charla, ni disfrutar de conversaciones profundas y significativas. Prefieren estar solos que en compañía de gente superficial. Idealmente quieren pasar tiempo con personas que tienen intereses profesionales similares. Los trabajos ideales para este tipo de personas, administración, tecnología, estadística, ingeniería o negocios. Por último, nos queda el hombre número 4, relacionado con una personalidad melancólica. Por lo general, suelen ser personas muy tradicionales, aman a sus familias y amigos. A diferencia del temperamento optimista, no buscan la novedad o la aventura. De hecho, lo evitan a toda costa. Alguien con este temperamento es muy poco probable que se case con alguien extranjero o que salga siquiera de su país de residencia. Por otro lado, son sociales y buscan contribuir a su propia comunidad, siendo muy ordenados y precisos. Pueden tener problemas para adaptarse a grupos o comunidades. ¿Qué te ha parecido? ¿Este test logró ayudarte a descubrir tu personalidad? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.